La virtual presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, ha decidido que no se haga uso de recursos del Estado para su toma de posesión el 27 de enero del 2022, por lo que la Comisión de Traspaso Presidencial solicitó este martes ayuda económica a los hondureños. Miembros de la Comisión de Traspaso Presidencial, que coordina el diputado Yari Dixon, dijeron a los periodistas que la toma de posesión de Castro será en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y que la decisión personal de la presidenta es no utilizar los recursos del erario público para realizar su toma de posesión. Para el evento al que están siendo invitados presidentes de otros países y artistas internacionales, entre otros, la Comisión de Traspaso Presidencial indicó que se ha abierto una cuenta en un banco local en la que la población podrá contribuir siempre y cuando sean fondos de origen lícito, para lo que se seguirán los mecanismos de la unidad de política limpia. El equipo de trabajo que coordina la toma de posesión de Xiomara Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio del 2009, siete meses antes de concluir su mandato de cuatro años. Señaló además que en su momento informará sobre mandatarios y delegaciones internacionales que acompañarán la toma de posesión de la presidenta. Castro será la primera mujer en la historia política de Honduras que llegue a la presidencia del país centroamericano. El 27 de enero del 2022 sucederá en el poder a Juan Orlando Hernández, quien ese día concluirá su segundo mandato de cuatro años, además de que llegarán a su fin tres periodos consecutivos de gobierno del Partido Nacional. Castro fue elegida en los comicios generales del 28 de noviembre, cuyos resultados oficiales serán dados a conocer a más tardar el 28 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por ver el video.